Por AM1220 Ecomedios, comienza la vida en cada paso. Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar. Con la conducción de Carlos Alberto Banegas, Ana María Echevarrieta y la participación especial de Carmen Serra. A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Ecomedios AM1220 en nuestro canal exclusivo de YouTube, Optium Podología. La verdad, gracias por estar de ese lado a todos ustedes y queriendo hacer este programa de radio que se llama La Vida en Cada Paso. Realmente es la vida en cada paso profesional, en cada paso de la vida diaria de nuestros hijos, de todo, de nuestros compañeros, amigos, familia, de todo lo que nos pasa. Así que es un programa profesional, pero también hablamos de la propia vida. Y yo estoy muy orgulloso de poder seguir con este programa porque tenemos mucha audiencia, cada vez se suma mucho más. Y en este momento, a ver, acá, por ejemplo, Dora Eloisa Ibaldi. Hola, Carlos, soy Dora Ibaldi. Seguro que te acordás de mí. ¿Cómo no me voy a acordar, Dorita? Tantos años de trabajo de la matanza, de la federación. Me dice, siempre te miro, Carlos, en el programa. Claro, te agradezco un montonazo. Hace tantos años que nos conocemos. Y bueno, y a mí, que vos me digas, ¿te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? Hemos hecho mucho trabajo juntos en distintos congresos, jornadas de la federación. Bueno, Carmen Suárez y toda la banda, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar, Dorita? Así que, y también quiero decirles que cuando no se pueden comunicar al chat es porque el chat del programa es de 14 a 15. Y después, si quieren conectarse, si quieren mandar un mensaje, háganlo por el teléfono, Anita, a ver. Sí, cómo no, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? No, yo porque me apuré, pero... No, está bien, y es Javier también, gracias por estar, Javier. Bueno, para contactarse, comunicarse a través de WhatsApp al 11-36-79-52-26. Bien, lo que está diciendo Ana es el teléfono, sería el WhatsApp, porque si no podés dejar el mensaje acá, hoy, bueno, lo dejás directamente por el WhatsApp nuestro. El mensaje me llega, la inquietud llega. O sea, hay dos profesionales allá recepcionando los llamados permanentemente. O sea, los mensajes, por supuesto, no llamados. Mensajes. Escribir. Exactamente, escrito, obviamente, o si no, por audio también. Sí, sí, sí. ¿Cómo le va, Daniel, todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, mi productor general, Daniel Orlando. Vuelvo a presentar, ahora voy a presentar oficialmente a Ana María Echevarrieta. Después tenemos del otro lado, allá en la pecera, en los controles, lo tenemos a Javier Martínez y a Charlie Walker. Charlie Walker está en la parte artística. Y del otro lado, allá en Optium, tenemos a Fernando Sebastián operando también desde allá y a María José. O sea, que María José y Fernando Sebastián Vanegas están del otro lado, allá en Optium, también recepcionando y manejando la información para poder difundir justamente este programa. Así que estoy muy contento por todo esto y, bueno, vamos bien. Así que, bueno, Dori Baldi, Graciela Alejandra Maturano, buenas tardes, Optium, Karina Jovino, hola, Elba López, aquí está Elba López. A todos los que se están conectando en este momento, les agradezco muchísimo. Nos está saludando Carmen desde Bariloche. No, Carmencita. Carmencita. Bueno, Carmen Serra no está presente en el día de hoy, pero está presente siempre con nosotros. Entonces, ella en este momento está disfrutando unas mini vacaciones con su hija, su nieta, su marido. Y un saludo entonces para Cami, para la nieta y para Daniel también. Un saludazo enorme, saben que los quiero mucho, muchísimo. Bueno, ¿vos tenés algo? ¿Hoy qué tema vamos a tocar nosotros hoy? A ver. Bueno, ¿a qué te referís? Al tema de la vida, la vida, la vida, la vida. Hay tantos temas, Carlos, que en este devenir del tiempo y de la vida, por eso es la vida en cada paso, todos esos momentos que vamos viviendo instante a instante, todos esos contactos, esas relaciones que tenemos con los seres que forman parte de nuestra familia cósmica, digamos. Y damos gracias a Dios que lo tenemos. Y siempre hay un momento en el cual, en la vida, cualquier persona tropieza y cae. Pero lo importante que es levantarse y continuar. Ah, en la vida uno tropezar, tropezar no es caída, ¿no? Exacto, claro, claro. No, es experiencia, es aprender. Qué importante, lindo tema, ¿eh? Por supuesto. O sea, estás hablando como un renacer, como si... Nada más y nada menos que esto, y con una gran propuesta para todos, para que no se queden afuera, porque este es el momento que vuelve Podoclínica 2022, el renacer. El 4 de diciembre del 2022 de este año, en el majestuoso Teatro Astral de la Ciudad de Buenos Aires, Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna. Optium acompaña el crecimiento profesional. Y si desean más información, pueden visitar la página carlitospodoclinica.com.ar o comunicarse directamente, hemos hecho la aclaración, que sea escribir o llamar, ¿no es cierto? No, llamar, no, dejar un audio. Un audio al 11-36-79-52-26. Buenísimo. La verdad que quiero aclarar algo, y lo tengo que decir. Yo digo que aquellos que están interesados en participar en el Podoclínica este año, lo hagan, se conecten, reserven la entrada, porque las entradas van vendiéndose en el día a día, y de una manera ahora se aceleró. Bueno, quiero decir y con orgullo que ya estamos en las 800 entradas vendidas. 800 entradas vendidas. Estimábamos nosotros mil personas, y al 4 de diciembre íbamos a llegar tranquilamente. Pero tenemos la capacidad en el teatro, porque antes estábamos en el Paseo a la Plaza. El Paseo a la Plaza tiene una capacidad de 550 personas. Nosotros prácticamente lo habíamos casi llenado, y dijimos, el año que viene, o sea, en el caso del otro próximo evento, Paseo a la Plaza nos queda chico. Por eso pasamos al teatro. Y realmente va evolucionando y muy bien. Sugiero a todos los colegas que quieran participar del evento el 4 de diciembre, que estén, que hablen con María José, que dejen el mensaje, que tienen intenciones de realmente participar, porque queremos que no se pierdan este evento. Los temas son temas espectaculares, temas que la verdad van a dar que hablar, desde equipamientos y también desde las técnicas. Por ejemplo, las técnicas son conocidas, lo que pasa es que son productos nuevos. Por ejemplo, podemos hablar de los puentes inmovilizadores, en el caso de las uñas involutas. Podemos hablar de la nueva fibra expansora alta resolución. Podemos hablar también de los productos nuevos, como el hemostático nuevo que tenemos. Podemos hablar de un producto que realmente ayuda a mejorar la disidrosis, los picores y, en este caso también, lo que está relacionado con el pie de atleta. Entonces, son todos productos que se van incorporando. El nuevo piel virtual, el nuevo Funtal en aerosol. Estamos hablando de productos de última generación, la línea dermocosmética. Hablando de línea dermocosmética, ¿qué es la línea de productos? En realidad, ¿en qué se basa la línea de productos que tenías ahí en lápiz escrito? A ver, contale a la audiencia. ¿Cómo no? Productos exclusivos dermocosméticos del método Optium para la línea Mirabay. Los productos Mirabay son el resultado de más de 35 años de investigación. Consulta por los productos a tu distribuidor más cercano o comunícate a nuestro WhatsApp 11 36 79 52 26. Quiere decir que si estás en el interior, tenés nuestro distribuidor, el más cercano, te pido por favor que te conectes con ellos. Y si no sabes, si por ejemplo estás en La Pampa y no sabes dónde, habla, conectate con nuestro WhatsApp y te van a informar. De donde estés lo más cerca posible, por ejemplo, estás en Corrientes o estás ahí en Formosa y vos querés tener, y bueno, te vamos a orientar para qué distribuidor tenés cerca para poder resolver tu problema de productos. Por supuesto que conocer los productos es conocer también los procedimientos. Y el procedimiento está relacionado con el método Optium. El método Optium es un... ¿Qué es el método Optium? Es la alternativa terapéutica a la medicina y complementaria a ella que actuamos justamente en resolver patologías sin invadir las inconvencias médicas. Eso es Optium. Ese es el procedimiento. ¿Vos tenés ahí? Sí, sí, nos preguntamos qué es el método Optium. En podología, la terapia Optium es el método alternativo a las cirugías, a los inyectables y a las medicaciones por vía oral. Los procedimientos son ultraconservadores, naturales y en ocasiones complementarios a la medicina. Esta es la forma de brindar un servicio de atención podológica denominado hipocrático porque tratamos sin dañar, creando las condiciones para que la naturaleza actúe por sí misma en la sanación. Mira, más claro, échale agua. Es perfecto. Ese es el método Optium. Y aquellos que por primera vez están escuchando este programa y dicen pero yo quiero conocer porque yo en realidad estoy mareada, quiero saber. No te hagas ningún problema. Te conectas al WhatsApp que cada rato Anita lo menciona y preguntas, mire, yo quiero especializarme en la uña encarnada, yo quiero especializarme con las micosis, yo quiero aprender a utilizar los productos. Por favor, niña, no te preocupes. Nosotros te vamos a dar la solución. María José desde aquel lugar, o Andrea Silva que puede estar también, o Fernando Sebastián te van a contestar y te van a alivianar el problema. ¿Por qué? Porque hay cursos online. Cursos online, por ejemplo. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, dirigidos a profesionales. Curso online de podocosmiatría, por ejemplo. Son 24 módulos y 28 horas de video. Recordamos que este y todos los cursos quedan guardados en nuestra nube por 6 meses. Más información, 11 36 79 52 26. Qué bueno, qué bueno, Optium. Siempre yo me siento tan orgulloso porque sabemos lo que hacemos, lo que damos en videos, en PowerPoint. Todos siempre tenemos que, le queremos dar al colega que se lleve toda la información posible y no nos guardamos nada. La verdad que no. Y aprender a utilizar productos dermocosméticos que son de venta libre y que podemos vender nosotros en nuestro propio consultorio, a nuestros pacientes. De eso se trata. Productos de última generación que realmente cumplan con lo que Admat nos exige y cada producto está aprobado justamente por este ente. Eso es lo que nos orgullece. Bueno, estamos en 14 16, creo que es hora a Charlie Welker, ¿no? Sí, le vamos a dar al tema de hoy, ¿no? Encriptado será. A ver, vamos a ver. Porque yo que tengo acá, vamos que, a ver. Acá lo tengo. Bueno, yo diría, antes yo doy el ok. Yo doy el ok y lanzamos, ¿sí? Escuchen, ahí estamos, ya estamos. Encriptados, perimbiades, está, quedate ahí. Muy bien. Ya la tienen clara los tipos, ¿viste? Ya la tienen clara todo, está bien, está bien. Este Martínez es un capo. El tema es así. Cuando hablamos de encriptados estamos hablando periunguales del perímetro de la uña en los alrededores. ¿Qué puede ser a nivel proximal, a nivel distal, a nivel lateral interno, lateral externo? O sea, lateral peroneo o lateral tibial. Ese es el encriptado. Pero, ¿qué puede ocurrir por una malformación de la uña? Puede ocurrir por muchas razones. En general, el 95% está relacionado con los malos cortes. Por supuesto que tiene que ver la forma de la uña, tiene que ver el exceso de transpiración. Hay factores predisponentes que colaboran para que el encriptado se exacerbe o, mejor dicho, ocurra. Quiero aclarar lo siguiente. La onicocriptosis o uña encarnada o encriptado periungual se define cuando hay rotura de tejido. Si no, no es un encriptado. No lo es para nosotros. Porque si confundimos una uña que comprime y genera dolor, no es lo mismo que una uña que comprime pero que rompe tejido y genera un exudado y ya un proceso séptico. Y ahí comienza el primer estadio, el segundo y hasta el tercer estadio. Vamos a la próxima placa. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahí estamos. O sea, la porción de la uña se encripta en el tejido rompiendo y generando inflamación, dolor e infección. Pasamos a la siguiente. Los encriptados pueden ser unilaterales o bilaterales. O sea, puedes tener ahí en la figura izquierda de dos de un lado y de otro, tibial justamente y peroneal y en un solo lateral. Seguimos. Entonces, los tres estadios como yo dije antes es, seguimos avanzando, avanzamos. Muy bien. Tenemos el segundo estadio, inflamación exudado. El anterior, pasame el anterior que me pasé yo. Ahí está. Sería un leve encriptamiento. Esa penita, ahí está rojito, casi roto el tejido. Nos vamos al segundo, como ya dijimos. Y después nos vamos al tercero. Y en el tercero, este es el segundo. Ahora y vamos al tercero. Muy bien. Ahí lo tenemos, tranquilito. Ahí está. El tercer estadio se complica con un granuloma apiógeno. ¿Qué es un granuloma? Es un tejido, un tumor benigno. El granuloma, en realidad está compuesto de muchos capilares. O sea, es una cantidad de capilares. Es impresionante, por eso es sangrante. No duele. El granuloma no duele. Lo que duele es la uña encriptada contra el tejido roto, donde las terminaciones nerviosas generan toda esa sensación de dolor. Bueno, seguimos con los signos de Celso. Ahí está. Bueno, son muchos. Antes eran cuatro signos, pero ahora son muchos más. Tenés el tumor, el rubor, el calor, el dolor, la impotencia funcional, la vasodilatación, la congestión y el exudado o infiltración. Todo esto es lo que le pasa al paciente y esa impotencia funcional, no puede caminar bien, está rengo, pobre. La verdad, a todo esto, bueno, todo lo que genera el dolor, el calor, la infección, la congestión, son signos de Celso. Antes era la tetrada, hoy ya son tantos que ya no hay tetrada, sino toda esta cantidad de signos. Y nos pasamos a las causas, a ver causas, muy bien, las causas de los encriptados periunguales, es el engrosamiento de la placa, el exceso de transpiración. Seguimos, 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 bueno, ahí está, los traumatismos, ahí se ve perfectamente a la izquierda a la bailarina con ese zapato especial. Los traumatismos son los golpes con el calzado estrecho o ajustado. Ahora seguimos con otra placa, que son, seguimos, a ver, la otra plaquita, muy bien, a ver, no, no aparece la placa, otra más. Ay, ahí está, ahí está. Las causas de encriptados por los calzados ajustados, chicos. Escuchame, usás un zapatito, ay, qué lindo el zapatito, triangulito, qué pie divino, qué sensual. Me chupo ese pie, perdón, no, pero eso significa un pie doloroso, pero ahí estamos. Y seguimos, seguimos, muy bien, ahí estamos, con los pies, con los problemas de la biomecánica. ¿Por qué? Porque tenés una pronación exagerada, tenés un halus valgus, que sería el juanete. Y todo esto, la verdad, cuando el dedo está rotado y está chocando contra una pronación exagerada, choca contra el calzado, contra la plantilla, o choca con el segundo dedo, y tenemos también los problemas que están relacionados con, justamente, los encriptados. A eso suma, porque en general, colegas, siempre ocurre esto cuando son varios factores que están en una orquesta, que están todos tocando al mismo tiempo. Entonces se junta el zapato, la transpiración, la compresión, y a eso le sumás el mal corte, y bueno, hiciste un combo espectacular. Bien, las causas sobre, sigue, seguimos, ahí está. Tenemos causas de los encriptados por sobrepeso, y después, lógicamente, el corte incorrecto. ¿Por qué no se puede perder tiempo? Seguimos a la placa siguiente, seguimos a la plaquita siguiente, que dice que el tétanos, la endocarditis y la osteomielitis, y acá me quiero detener. Colegas, si vos tenés un dedo que está en permanente contacto, roto el tejido, hay una herida permanente, y realmente el paciente no hace los deberes en protegerse o resolver este problema, podemos estar en la presencia, tenemos que tener cuidado con una endocarditis. ¿Qué es esto? Es una bacteria o un hongo que entra por torrente sanguíneo, y la puerta de entrada era justamente el tejido roto que generó el encriptado, y este bichito camina por torrente sanguíneo y se deposita en el corazón. Ahí se hospeda y ahí comienza a colonizarse. Puede ser una bacteria o un hongo, y estas infecciones son difíciles de localizar. Hay que tener cuidado con aquellas criaturas que ya tienen problemas cardíacos, porque aquellos que tienen problemas cardíacos, o pacientes con problemas en las coronarias, o problemas cardíacos en general, están propensos en cualquier herida, así sea en la boca. O sea, digamos, odontológicamente, no podés tener una infección en la boca sin tratarte. Pero tampoco podés tener una infección en el dedo gordo, por ejemplo, en el caso que estamos hablando fundamentalmente de los encriptados. ¿Por qué? Porque estás propenso a una endocarditis si ya tenés una situación cardíaca complicada. Y después la osteomielitis, osteogueso, mielitis, bueno, la infección. La infección en el hueso, estamos ahí nomás, a un paso. Por eso, la intervención de nuestro trabajo podológico es resolver el encriptado de una manera rápida. No se puede perder tiempo. Digo más, muchos colegas me dicen, no, Carlos, tengo que mandarle a tomar antibióticos, derivarlo al médico. Digo, escuchame, tiene la espina clavada ahora, sacale la espina en este momento. La espina me refiero a la espícula, por supuesto. ¿Cómo lo vas a dejar con la espícula clavada? No, primero el antibiótico. Sí, que tome antibiótico. Que el médico le prescriba el antibiótico que corresponde. Pero vos resolvés de sacar el elemento justamente agresor ya, ahora. Porque si no, esto va a perdurar y por mucho tiempo. Bueno, se me fue la imagen, pero no importa. Ahí está el equipo. Por supuesto, ahí me da tiempo para respirar un poco. No, porque la verdad, trabajé casi sin respirar. Y sí, creo que lo puedo hacer todo. Estábamos con el tétanos, la endocarditis y la osteomielitis. Ahí está. ¿Cómo tratamos con la terapia Optium? Bárbara. El tipo la tiene clara. Mira, ya me mandaron la imagen y sabían que era la imagen que yo quería. Este, nosotros hablamos de marcar la diferencia, la terapia Optium o el procedimiento Optium. Y acá vamos con la segunda plaquita, por supuesto. Miren, colegas, quiero que se queden con esto. Es un método conservador de mínima invasión. Se realiza sin anestesia inyectable y con poco dolor. El paciente no necesita medicación por vía oral ni cirugía. Y no invadimos incumbencias. Por supuesto, cuando yo te digo que no necesitan la medicación por vía oral, es porque en general, cuando vos resolvés el encriptado, ya automáticamente con la alta frecuencia que colocás, con los desinfectantes que usaste, con toda la parte profiláctica que usaste en ese mismo momento, y a la vez post-operatoria, podológica, ya el paciente está casi totalmente aliviedo. Salvo que tenga los ganglios inflamados, salvo que tenga la línea roja de la infección, bueno, en ese caso, por favor, derivá, tiene ganglios inflamados, tiene justamente la adenitis y linfangitis, que sería adenitis, inflamación de ganglios, y linfangitis, la línea roja, urgente, por favor, a tomar antibióticos. Pero si es un paciente diabético, sí o sí debe tomar antibióticos, o usar un producto antibiótico local. Eso es fundamental. La terapia Optium en general, en el 80% de los casos, resuelve sin la complicación. Pero a veces hay pacientes complicados, que realmente están disminuidos en sus defensas, pacientes chiquitos y de pronto con infecciones recurrentes, porque de pronto están muy obesos, porque están casi prediabéticos, y en esos casos tenemos que aprender a resolver. Bueno, acá me quedo con la terapia Optium, acá terminamos con este PowerPoint, he querido brindar lo mejor. Sí, realmente. Si querés saber mucho más y cómo aplicar productos, ningún problema. Como te lo dijo Anita antes, puedes hacer un curso presencial, que ahora ya están por terminar, lo de los jueves y sábados, anda anotándote en el curso presencial en Optium, y si no, un curso vía online, también que tiene que ver con la onicocriptosis. Y en el caso del presencial, es onicomicosis, onicocriptosis, y otras patologías más. Por supuesto, esto lo tiene que averiguar. Comunicándose al 1136-79-5226, deben escribir, y si no, dejar el mensaje de voz, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Pero no es que van a ser atendidos inmediatamente. Pero dejan el mensaje, y después sí, se organizan y responden a todas las personas que llamaron. Por supuesto. Bueno, hicimos un desarrollo aproximado de lo que era el encriptado periungual, que son muy importantes, porque es la patología más emblemática podológica, la más complicada, pero es la que realmente el podólogo está capacitado para resolver sin intervención quirúrgica. En general, la intervención quirúrgica es cuando ya son uñas muy complicadas, muy arrolladas, donde hay que hacer ectomías de matriz. Bueno, pero es otro tema, ya da para hablar largo y tendido. Estamos en 14, 29, 25, ya estamos cerrando el primer bloque. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien, muchachos? Bien, la cabina me dice, sí, vamos bien, ya estamos listos con los botones para apagar las cámaras, apagar todo, y estamos, a ver, ¿cómo estamos conectados? ¡Oh, vamos muy bien! Vamos re bien. Un montón de gente conectada, pero no veo mucha gente en el chat. ¿Puede ser? Entonces, bueno, se lo van a perder porque hoy voy a sortear, ¿qué vamos a sortear hoy? Podoclínica, Podoclínica. Así que 14, 30 en punto, cerra, pum, volvemos en 5. ¡Vamos la radio! Somos tu voz. ¡Vamos con eco! Siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. ¡Ad Cuidar! ¡Sigamos cuidándonos! Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live ¡Sigamos cuidándonos! ¡Sigamos cuidándonos! Hola a todos, mi nombre es Camila, soy podo cosmiatra de la ciudad de Bellavista, Buenos Aires y bueno, antes que nada quiero agradecer la posibilidad de hacer estas consultas en Optium Responde y mi consulta principalmente es, bueno, quizás qué tipo de sugerencia o cuáles son realmente nuestras incumbencias en la atención a niños, muchas veces me toca atender niños con uñas encarnadas, onicomicosis, hongos en la piel a veces por plantillas, incluso hasta con disidrosis o verrugas, entonces cuál es tu sugerencia, tu opinión tu recomendación para estos casos, para la parte que sería por ahí más pediátrica en la atención a los niños Bueno, desde ya muchas gracias y les mando un saludo a todos Bien, acá estaba Camila Levis preguntando cosas, ¿no? Con el famoso Optium Responde que queremos poner en marcha para que se aceite esto, ¿quién auspicia al Optium Responde? Buspack, sea lo que sea, envíalo por Buspack Cubrimos todo el país Informes www.buspack.com.ar o buscanos en redes sociales como Buspack Bien, tenemos adelanto de Buspack, si lo tenemos lo pasamos y si no, vamos a responderle a Camila Levis Me gustaría que volviera a pasar lo de Buspack si lo tenemos ahí en puerta y si no, sabés que no hay ningún problema Adelante, a ver Bien, bien, bien Bueno, Javier Martínez ahí a punto, ¿no? Me mandó el Buspack, un lujo Y bueno, esto es para mandar a todo el país Cualquier encomienda, pedido Realmente es una empresa que hemos incorporado y estamos felices de que puedan estar con nosotros Así que bueno, tengo que contestar a Camila Levis Camila, bueno, Camila pregunta Está preguntando realmente en el caso de niños que vienen con uñas encarnadas o que están con problemas Mencionó varios problemas Inclusive habló de la biomecánica de ese piecito, ¿no? Bueno, fundamentalmente hay que tener cuidado siempre que podamos atenderlos lo vamos a hacer porque a ver si hay una uña encarnada y sabemos que lo podemos resolver y hagámoslo Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado Camila y a toda la audiencia cuando tratamos niños es los productos que utilizamos Vamos a suponer que porque es un paciente de 4 años y ese chico ¿cuánto pesa? 10 kilos no sé, ¿cuánto puede pesar? 12 Y piensen que si ustedes van a colocar una lidocaina atópica al 10% ese cuerpito va a absorber demasiado la lidocaina Yo ya diría que no coloquen anestesias Por ejemplo, si vas a colocar cualquier producto dermocosmético de los nuestros tenemos que tener cuidado ¿Por qué? Porque según el tamaño y el peso de la criatura la absorción es muchísima y de pronto vos colocas un 0 grams y el 0 grams tiene determinados componentes antisépticos y realmente podés contaminar a la criatura Entonces en ese caso tenés que diluir el producto en tres veces tres veces y ahí sí con agua, ¿no? Agua Diluís el producto porque no querés que sea potente por la absorción No es lo mismo un chico de 12 años que un chico de 4 y 5 años Entonces ya es diferente Y en el caso de verrugas En el caso de disidrosis no pasa nada con productos como por ejemplo el Proteder Plus o con cremas nuestras cremas no va a haber una afectación Lo que sí no tenemos que tener productos cáusticos como por ejemplo el Epier Blanc que son los alfa hidrociácidos no es conveniente en la criatura no es conveniente el 0 grams que son productos antisépticos tampoco en su gran potencia o agua blanca tampoco colocar agua blanca Eso sí si querés colocar un agua oxigenada diluida en cuatro veces la del 10% no le va a hacer nada O sea, estamos ahí y también diluir el 0 grams también en tres o cuatro veces también sería lo mismo Eso serían los consejos Y con respecto a la biomecánica de la marcha cuando se tratan de plantillas o tesis plantares para corregir seguramente un genuvalgo o sea, cuando rodillitas están juntas cuando prona demasiado ya seguramente el traumatólogo hace el seguimiento Yo lo que pido por favor es que hay que tener mucho cuidado hay que saber demasiado de biomecánica porque cualquier error que puedas cometer en colocar cuñas supinadoras para romper con una pronación puede generar un problema en el niño pero si ya el paciente vos podés nivelarlo y acomodarlo y estás de acuerdo con el padre y el padre no va a generarte ningún problema y podés ayudarlo al paciente no con arcos duros sino con cuñas en el antepie y en el retropie para levantar la primer cabeza del metatarsiano y el lateral interno para romper con esa pronación exagerada bueno esto si ya se ve en los cursos por supuesto pero si Cami me estás pidiendo un consejo y fundamentalmente tené cuidado con todos los líquidos y en la medida que puedas resolver un encriptado en la medida que puedas resolver ahí está una micosis y usa el talco pero no uses mucho más porque si vas a usar cáusticos como el ciclofusión al tener aceite esencial de orégano y titrí y puede resultar muy fuerte te puede dar una alergia en una criatura y no es conveniente en cambio el talco lavar con agua y jabón talquito y hasta ahí yo lo sugiero así que bueno Camila Levis te agradezco mucho y un besito grande y espero haber podido responder a tu inquietud bien que sigue ahora porque estoy perdido Charlie que sigue me perdí me perdí me perdí no sé que sigue Carmencita muy bien ahí está me están diciendo me perdí porque perdí la hoja esta hoja que tengo toda la grilla no sé qué pasó no figura acá no dice queda un bache emocional hay una inteligencia emocional o artificial que de eso va a hablar Carmen Serra ella está en Mariloche y la tenemos presente acá un saludo para ella un saludito nuevamente saludazo así que a ver qué te parece si largamos lo de Carmen Serra estamos por ahí inteligencia emocional es capacitarse para reconocer las emociones propias ojenas aprender a poner en palabras lo que sentimos dolor angustia miedo mantener la calma si se cometió un error aprender de eso ser flexibles ante la crítica tener empatía en el diario vivir y en el ámbito laboral y ante una situación límite respirar conscientemente y exhalar hasta sentir serenidad todo pasa y esa situación también pasará bien 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 bueno grande Carmen me gustó lo tuyo Carolina Núñez presente hola Carolina soy de La Pampa Alicia Isendor buenas tardes genio Nilda Bertucci buenas tardes Rebeca Perlo Hilda Rosa Grosich hola soy Rosy de Morón llegué un poco tarde pero acá presente grande querida grande nunca es tarde cuando la dicha es buena María Teresa Rosa hola gracias por tanta información geniales productos Verónica Sosa seguimos hablando Susana Mato quiero podoclínica Susana dice quiero podoclínica quiero podoclínica es como una droga que te pasa no 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 sé si vamos a dar podoclínica si va a haber un sorteo muy bien a ver acá hay algún mensaje muchas gracias por el final de todos los conocimientos un beso lo dice Rosario Cacheda Eva Caporelli Caporelli perdón hola excelente tema el de hoy bueno y así siguen acá tenemos a alguien que conozco a ver que dice Vigo Anabela Vigo Anabela Vigo gracias querida un mensaje enorme y acá dice hola buenas tardes quería agradecerles Claudio Fiscardi por gracias por los sorteos me gané una entrada para el podoclínica y yo ya la tenía la entrada así que la compré en marzo pero la que me gané la vendí bueno la vendió espero que la hayas vendido no pero después si usted sigue leyendo va a ver que dice que la misma persona después fue y compró una alicante con esa plata ah que bueno buenísimo por lo menos le sirvió para algo y si que bueno que bueno 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 así sigue nuestro programa 1442 vamos bien la verdad que yo estoy contento porque hemos brindado mucha información pero queremos decirle a nuestra audiencia que pueden preparar así como Camila preparó una pregunta este ustedes también ojo no hace falta el rostro con que vos me mandes un audio nos mandes un audio o una fotito la foto de un consultorio no te querés mostrar no importa pero preguntá lo que quieras y yo voy a yo no necesito tener la pregunta ya preparada y nada o sea la respuesta yo la pregunta la veo en el momento y lo resuelvo a veces me lo mandan por chat y si lo tenemos es muy difícil tener que hacer el programa estar leyendo salvo que Daniel me diga mira contesta esta pregunta lo que pasa que el programa dura una hora entonces no se puede estar contestando continuamente preguntas lamentablemente pero se pueden contestar a través del chat exactamente bueno estoy muy contento porque en los controles Javier Martínez manejó muy bien lo que es el tema de powerpoint estamos manejándonos la verdad pero sabes que me gustaría a ver si el tipo con los botones está bien porque hay que ver si está bien lo voy a poner a prueba si yo le pido a él podoclínica mandame un podoclínica reventame la imagen con podoclínica yo quisiera saber si tiene la capacidad porque hay que sorprender que es podoclínica mamá y acá podoclínica el renacer vuelve el 4 de diciembre del 2022 en el majestuoso teatro astral de la ciudad de Buenos Aires Optium presenta las grandes novedades para una podología de vanguardia y ultramoderna Optium acompaña el crecimiento profesional para mayor información visite nuestra página podoclinica.com.ar o a través del 11 36 79 52 26 25 27 27 27 27 28 27 28 28 29 30 30 30 30 30 Apretó el botón justo, terminaste Vos, boom, me lo mandó, bien Realmente aplausos para Javier Martínez En los controles Che, estamos haciendo un programa de televisión Ya prácticamente Seguimos así Che, nos vamos a la televisión Charlie, ¿qué te parece? Lo llevamos a Javier a todo Y al dueño de la radio Que me perdone Le vamos a pagar el doble Sí, sí Bueno No, estoy feliz Porque vendimos más de 800 entradas Y la plaza es para 1.200 La plaza, la cantidad de butacas 1.200 Y realmente ya la platea de abajo sería, ¿no? Dani, la de abajo y ya parte de la de arriba Se está sumando Sí, sí, ya estamos trabajando con la de arriba Ya estamos trabajando con la de arriba Y después nos quedan los laterales Y después tenemos los palcos y los balcones ¿Palcos y balcones? Sí, sí, sí Bueno, eso se lo dejo Es un lujo Sí, bueno, eso se lo dejo para los distribuidores Bueno, sí, 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 seguro Alguno se va a colar ahí seguramente Pero bueno No, lo bueno, ¿sabes qué, Daniel? Que estamos haciendo un trabajo sobrehumano en todo Queremos que ese día sea espectacular Pero por otro lado La gente que viene del interior Queremos favorecerlos Entonces lo vamos a favorecer Entonces ¿El favor cuál es? ¿Qué le hacemos? La realidad es que Chevalier le ofrece a la gente que viene del interior A Buenos Aires, al Podo Clínica La posibilidad de tener un descuento en el pasaje Un descuento que es el 20% Buenísimo Quiere decir que el que tiene la entrada y es del interior Avisa, mira María José Yo soy del interior ¿Me podés pasar? Ahí le van a dar Sí, 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 obviamente Después le van a pedir todos los datos Y con eso después se va a hacer el descuento No sé si a través de un código QR Después vemos Eso lo establecemos Lo importante también Es que si alguna de las personas que viene del interior Y tiene la entrada Quiere venir con algún acompañante También va a tener el descuento Muy bien Bueno ¿Vos de qué íbamos a hablar? Gracias Daniel por tu información Por favor ¿De qué íbamos a hablar vos? Bueno Viste Carlos Que en la vida Nos encontramos con muchas situaciones De todo tipo Y a las que tenemos que hacerle frente Y de qué manera Siguiendo siempre adelante Uno dice volver a empezar Continuar Y sí, es eso De eso se trata la vida Como la vida En cada paso Claro Vos sabés que cuando vos hablas de eso Yo pienso en el renacer Pienso en cosas que me pasaron en la vida Te digo la verdad Porque uno tiene que volver a empezar a veces Y cambiar Vos pensá que yo era un industrial Y tuve que Como es Rearmarme Y fíjate en qué termino Haciendo podología Cuando yo era un electrónico Y un Pero escúchame Yo era un industrial Entonces vos decís ¿Cómo es? Que uno tiene que volver a empezar Y tiene que ayornarse también A otras cosas Y eso es como renacer Y yo cuando hablo de podoclínica El renacer Es que venimos de una pandemia Venimos de una situación De gente que ha muerto Mucha gente Conocidos Amigos Familiares Uno Parecería que uno se olvida De todo esto De una manera muy rápida Pero Hemos sufrido Mucho Estuvimos encerrados Muchos criticaban Estamos encerrados Bueno ¿Qué vamos a hacer? Algo había que hacer Y entonces cuando pasan estas cosas Vos decís Qué bueno Que uno pueda Recomponerse Y ahí estamos En 144857 Acá Alejandra Antanaitis Un saludo A mi querido profesor Carlos Banegas Alejandra Su alumna Gracias mi amor La pecosa La colorada Y de tantos nombres que tenés Y seguí con tu yoga Y tus cosas Una mina muy especial No sabés Es una loca divina Así que te mando un saludo Guillermina Fernández Ana María Quince Miriam Fismauris Ana Bela Vigo Seguimos ahí Y acá tenemos A Micaela Gutiérrez Y Victoria Sandoval Bueno Alejandra Antanaitis También Bueno Que ya lo mencioné Bueno ¿Qué te parece Si vemos Lo de Ana María Echevarrita Por lo que habló A ver Quisiera verlo Todo puede cambiar Si encuentras Una valla cada día Y piensas Cómo hacer Para sortearla Si no vacilas Ante una puerta cerrada Y sigues insistiendo Aún después Del primer intento Si ante la amargura Si ante la amargura De los demás Y la tuya propia Eres capaz De esbozar Una sonrisa Si ante la oscuridad Y el frío Desconcierto Eres capaz De no perder El equilibrio Si cuando marchas Dejas atrás Dejas atrás Lo ya logrado Sin lactancia Sin lactancia Sin lactancia Amigo Amigo Que tengas el poder Tu voz Tu voz es espectacular Lo hace más lindo Todavía Las imágenes Logradas por Charlie También Qué lindo trabajo Te felicito Charlie Desde acá Porque el programa Se hace Con la capacidad De cada uno Individual Y es la sumatoria Somos la sumatoria Somos La resultante De todo un laburo Y un esfuerzo De cada uno De los que estamos Esto es equipo Y eso es lo que a mí Menorluyece Somos un equipo Si no sos equipo No hay creación No hay nada Y nos potenciamos Unos con otros Bueno Estamos en 1452 Y acá A ver Patricia Elena García Bravo Usted es el mejor Como perderse Podoclínica 2022 Bueno Tampoco es para tanto María de Los Ángeles Juárez Qué bueno Dios nos permita Estar ahí En Podoclínica 2022 Pero cómo no vas a estar No te podés perder Podoclínica Si te perdés Podoclínica Estás en otro mundo No existís No existís Cristina Olesia Optium pone Alba Herrera Hermoso tema Saludos Buen equipo María Elena Pasos Hola Un gusto escucharlos Así siguen La verdad Los mensajes Estoy muy feliz Por eso Y bueno Estamos en Ecomedios AM1220 Y en nuestro canal Exclusivo de YouTube Optium Podología No se pierdan De cómo Qué tiene que hacer Suscribirse Por favor Ana Cómo es Uy el tema de la Eso Claro Tiene que decir Apretá la campanita Apretá el botón Hay un botón rojo Suscribite Querida Qué esperás Tan difícil Es apretar un botón Bueno Pero la señora No encuentra Como siempre ¿Sabes qué pasa? Hay un ventilador Acá adentro Que le vuelan los papeles Ustedes Si supieron Lo que es ese estudio No tienen idea Porque el dueño El tipo dijo Hace frío Y pone la clavefacción A full Tenemos que estar Acá adentro Con ventiladores ¿Vos lo puede creer? En invierno Con ventiladores Porque el tipo dice No, yo quiero Que esto esté Calefaccionado Por favor Decirle a ese muchacho Que baje un poco Que gaste menos luz Che Que gaste menos luz Tenemos que estar Con campera adentro O te olvidaste De eso ¿Lo encontró? Esto sí Me has dado tiempo Para que lo encuentre Gracias Carlos Estamos transmitiendo En vivo Y recuerden Esto es lo que vos Me pedías que dijera En el botón rojo Que dice Suscribirse Y activen La campanita Para recibir Las notificaciones Del programa Y de todos los contenidos Que vamos subiendo En todo momento Para mantenerlos Siempre informados Las personas Que no estén Suscritas A nuestro canal De Optium No podrán Escribir en el chat Recuerden esto Ni participar En los sorteos Que se realicen Durante el programa La vida En cada paso Muy bueno Con su suscripción Nos ayudan A seguir aumentando Nuestra hermosa Y querida Comunidad Podológica Muchas gracias Bien La tipa Habló como si fuera De ella Hablaste con Con convicción Me vendiste Compré 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 ¿Dónde están las campanas? Que aprieto los botones Bueno Aquí estamos Con Débora Delfín Albornoz Soy de Comodoro 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 Rivadavia Un saludo Un saludo a Comodoro Un saludo a Adriana Camaño Que es la que regentea Optium En aquel lugar Por supuesto También en el norte Tenemos a Luis Renechen Después tenemos Aquí en Moreno A Sergio Y Daniela Vigi A ellos les mando También un saludo Un saludo A Santa Rosa La Pampa Que este sábado Este sábado Estoy por vía Zoom En Santa Rosa La Pampa A partir de las 10 de la mañana 2 de julio Con todo el equipo Con todos los alumnos Justamente que voy a hacer Una evaluación De podocosmiatría A partir de las 10 de la mañana Estoy en Santa Rosa La Pampa De una manera virtual Para evaluar A todos estos futuros Profesionales Podocosmiatras Orgullosísimo de eso Elis Barrueto Te mando un saludo Sabes que tenemos Que hablar del tema Seguramente mañana Nos conectamos Para ver Cómo va a ser El día sábado 2 Estamos permanentemente En esta situación También le quiero mandar Un saludo A Adriana A Adriana López En Tucumán En Tucumán Y a Romina Fratura También de Tucumán Porque son Colegas que conozco Desde un principio Desde el principio Del principio Desde el principio Del principio De mi profesión Donde apostaron Por mí En aquel momento Este Y ya en el año 2000 Que recuerdo Y bueno Entonces quiero ser agradecido Porque ellos manejan Muy bien Toda la provincia De Tucumán Con la línea De productos Mirabay Bueno Acá estamos En 1456 Estaríamos ya Casi cerca Del sorteo Hay que recordar Que vamos a sortear Esta entradita Hermosa Recuerden Aquellos que no están En podo clínica Reserven la entrada Como sea Hablen con María José Conéctense Digan cuál es su problema No puedo ahora Quiero algo Pero tengo voluntad Quiero hacerlo ¿Cómo lo hago? Aguantame Reserven la entrada Por favor Busquen los mecanismos Para no perdérselo Porque la verdad No me gustaría Que queden afuera Ya 800 Es un muy buen número Así que seguimos adelante Tenemos que llegar A 1200 Vamos a llegar A 1200 Profesionales Y te digo Que entonces Eso va a ser Una verdadera fiesta ¿O no Daniel Orlando? Sí, sí Realmente sí Daniel Orlando Quiero decirte algo Vos te vas a ir En cualquier momento El 26 de julio Estás partiendo A A España A ver a tu hija Así que ya Anda preparando Las valijas Te vamos a desear Lo mejor Te vamos a tener Por lo menos Tres semanas Sin tu presencia Mejor que dejes Todo ordenado En Optium Igual lo sigo Desde allá Sí Voy a seguir desde allá Obviamente Qué bueno Ojalá puedas conectarte Con nosotros Hablar con tu hija ¿Por qué no? Sí, sí Bueno Algo me querías decir Javier Martínez No, todo bien Entramos al sorteo Entramos al sorteo ¿Qué te parece? Dale ¿Quién gana? Viviana Lira Viviana Lira Viviana Lira Grande Viviana Lira Mirá cómo la pegó Viviana Lira Te ganaste un podo clínica Podo clínica ¿De dónde sos Viviana Lira? Contanos después Decinos ¿De dónde sos? Mi amor Porque no te registramos Acá Bueno, bueno Acá Qué bueno Se ganó la entradita Quiero el último mensaje No, ya fue Buenas tardes Soy Natalia de Loreto Santiago del Estilo Chicos De Santiago del Estilo También está conectada Un abrazo A mi Santiago querido Abrazo enorme Ahí está Santiago también ¿De dónde está Santiago querido? Sí, me acuerdo Estamos cerrando 59 minutos 09 Ya viene Está el que viene atrás Ya está golpeando la puerta Se siente Ahí la pega Pega portazo Me dejen en el estudio mal Te dejamos el estudio allá arriba La vara bien alta Esperemos que la mantengas muchacho Colegas Gracias por todo Gracias equipo Gracias a toda la audiencia Que nos sigue permanentemente Y queremos lo mejor Para todos ustedes Dios mediante Jueves próximo De 14 a 15 Nos vemos Los quiero a mucho A todos Los queremos Va Gracias Auspicio este programa Optium Y su exclusiva línea De productos Mirabay Por AM 1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Vanegas Ana María Echevarrieta Y la participación especial De Carmen Serra Los esperamos El próximo jueves A las 14 Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Los esperamos Los esperamos Los esperamos Los esperamos